esto me impresionó aquí en san cristóbal esta fachada aunque el portón no se ve como original llegando a la catedral esta arcada con todos los adornos me impresionó esto lo vimos anoche esta plaza y estas calles tan bellas con estas casas me parece que hay muchas restauradas de por aquí es una vestimenta típica de aquí la señora con su vestido de cuero vamos aquí frente a la catedral hay una ciudad aquí cerca un pueblo siente en todos los ornamentos para esta versión la catedral por un terremoto que hubo recientemente la muchacha de tapachula y está tan bello aquí mira toda esta intelidad de todas partes vecindarios de aquí de san cristóbal la iglesia barroca de san agustín que ya la resta duraron ya que quedó muy bien la circun del mercado que venden de todos blusas belleza cosas hechas por artesanales admito el error este empresa antigo lo que estaban viendo ustedes todo este barroco antiguo todas estas columnas columnas salomónicas algo muy bello y con todo el mercado aquí vamos a ver si logramos entrar me imagino que todo protegido por todo lo que se desarrolla aquí en el contorno en el contexto de esta iglesia en otro mercado donde venden de todas las personas comprando los ejoté en las frutas típicas aquí va a comprar un asado hay es típicas tejados típicos por aquí con estas esquinas de madera y esta es otra monumental iglesia que está delante de esa iglesia de santo domingo también esta es totalmente barroca como la anterior pero frente al diagonal a los otros están pegaditas las iglesias y toda invadida por el mercado y con yoli carga de cotufas y muchas cosas más hasta el santo domingo las calles típicas de aquí hoy es un hotel esta casa fíjate todas las columnas de madera dice yoli que por aquí la madera y las bases de piedra los cuerpos áticos muy bello el trabajo vale la pena resaltar esta casa con eso como una especie de mariposa la iglesia está de fiesta de san cristobalito esta es una que vimos que dice que hay no sé cuántos miles de canones para subir aquí lo vimos del centro ya llegamos está de fiesta la iglesia se ve que es antigua pero tiene toda un honor una ornamentación neogótica y con si los rasos de madera este es el san cristobal de aquí el san cristobal viejo muy bella figura san cristobal tiene el niño jesús eso es que estuvo en contacto con ese niño interior que tenemos aquí tenemos otra imagen más moderna de san cristobal y tenemos más una fotografía cuando sale a la calle imágenes muy bellas unos lienzos antiguos que están aquí este no lo distingo pero ese sí es santo domingo porque yo tengo un retablo de santo domingo este es así como de una sola nave pero está con todos los elementos neogóticos pero se ve que es antiguo y el piso es moderno tienen velas en cristobalito un cuartico eso se usó mucho en Venezuela pero para María Alionza y aquí le van haciendo un mazón las personas les van limpiando y poniendo todas sus letras así como en los baños van poniendo los nombres parte de atrás y lateral de san cristobalito los escalones al revés para los que quieren subir desde el centro un maratón me faltaba algo recomendable pero les faltaba algo del tema de la eutanasia yo no sé que tan fuerte sea decirlo o no pero hay personas nosotros no podemos pedir la forma de milagro eso lo decía Rosa María yo lo he insistido en todos mis videos entonces a veces hay personas que ya están que les queda muy poco tiempo de vida y yo les he hecho psicoterapia sobre todo personas mayores y las han llevado a sus hijos y ellas han querido y han podido ver asuntos del pasado y luego han hecho su transición ser en la paz no sé la forma del milagro a veces he llegado a pensar que el milagro por una persona es ya cesar su capricho de estar aquí el capricho de los hijos de mantener a los padres como una momia ahí en vida vegetal pero aunque todas las muertes son suicidios porque nadie se muere sin su consentimiento y el hecho de nacer ya estás garantizando la muerte el venir a este mundo ya estás garantizando que estás en un cuerpo mortal aunque cuando ya sirves al Espíritu Santo el cuerpo se va a volver incorrupto pero se va a terminar desechando cuando ya dejes de ser útil entonces pero hay personas que podemos querernos aferrar al cuerpo a la existencia no dejar a los hijos y posterior a un trabajo de perdón puede que ya se rindan y dejen ese cuerpo esa identidad corporal que nos ha costado abandonar hay personas porque se ve pero debe ser una minoría que acude a que hier que se les prive de la vida porque ya no es más útil este mide vegetal pero aunque tú tengas un hijo un pariente mide vegetal te estás trayendo milagro por alguna razón está ahí el día que tú sales lo que tengas que sanar deja de ser un peso para ti deja de convertirse esa persona puede hacer su transición en paz pero hay una parte de mí que no lo dejes morir que no quiere que se aferra y una parte de esa persona pero cuando ya no está consciente es mi responsabilidad no mandarlo a matar no echarlo a veneno he hecho muchas terapias a personas que han dejado morir a sus parientes y es una culpa muy grande que le han podido esto un poquitínico de veneno para hacerle un favor eso genera culpa por eso no es recomendable hacerlo eso tiene que ser con la guía del Espíritu Santo todo lo que tú decías pero si eso te molesta tener una persona que esté en tu casa que sea tu pariente en vida vegetal pide el Espíritu Santo pide saber qué es lo que tienes que perdurar qué es lo que hay aquí que me choca o que me estorba que mi pariente mi ancestro el que me dio la vida el hermano mayor el hermano menor esté bajo mi tutela en vida vegetal entonces todas esas tentaciones es para que te sientas culpable entonces siempre con la guía del Espíritu Santo no hagas nada sin la guía del Espíritu porque luego busca culparte por cualquier otro día y otros pueden si tú consideras que alguien te va a morir pides que otro consienta que tú mueras el día menos pensado o sea es tan sutil todo esto de la eutanasia que no sé exactamente cómo funciona pero sí sé que genera culpa y el hecho de que se practicase o no que no es mi problema yo acudiría a lo que dice el Espíritu Santo no el Espíritu Santo que me decía Rosa María que Dios no le pudo poner la idea al Hijo de Dios sin un propósito santo de repente la eutanasia puede tener un propósito santo no lo sé no lo puedo garantizar pero lo que sí dice el curso nadie muere sin su consentimiento y todo lo que yo le haga a otro servidor sobre todo la intención con que lo haga va a traer culpa a mi vida bueno gracias a ustedes a mi gratis les sirve de provecho que esta plática podésse acallar y decimos aquí en México pensé que lo había visto todo está la iglesia de la Merced el convento de la Merced donde hoy queda el Museo del Ámbar queremos pasear